¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo es Asuka, espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con todos los artefactos alienígenas de la semana 8. Hay 5 ubicaciones, así que quédense hasta el final para tener cada una de ellas. Bueno amigos, vamos a empezar por estas 5 ubicaciones y para antes que empecemos vamos a recordarles que estos artefactos van a salir hasta el 29 de julio. Hasta antes no nos podemos recoger. Les voy a enseñar una por una la ubicación. La primera ubicación la tendremos justo aquí en esta zona y vamos a ver qué es aquí. Está muy esmogrientos, esta es la antena que está aquí a la izquierda y justamente aquí abajo del helipuerto en esta zona tendremos nuestra primera ubicación. Saldría exactamente aquí. Vamos por la segunda. Para la segunda ubicación vamos a tener que venir a este puente que se encuentra cerca del puente de acero amarillo y de campamento Badejo. Luego la parte del artefacto alienígena que vamos a buscar vamos a salir exactamente aquí abajo de este puente. Les enseño. Es aquí. Vendríamos y ya tendremos nuestra segunda ubicación. Para la tercera ubicación vamos a tener que venir a esta montañita que se encuentra aquí. a esta zona y vamos a tener que construir un poco ya que el artefacto saldría más o menos como a esa altura volando. Les enseño la ubicación. Es exactamente aquí. Venimos, lo tomamos a esa altura y tendríamos ya nuestro tercer artefacto. Vamos por el cuarto. Para esta cuarta ubicación vamos a tener que venir a esta mancha morada que se encuentra a la izquierda de Ciudadela Calavera. Vamos a ver que esta es su ubicación. Aquí. Y en estos árboles tendríamos nuestra cuarta ubicación. Ahora solo nos faltaría una. Para esa quinta y última ubicación vamos a tener que venir a Hidro 16. Vamos a tener que venir a esta zona y vamos a tener que romper el techo. Vamos a tener que romper esta zona exactamente. Y vamos a ver que en esta zona, a esta altura, vamos a encontrar nuestro último fragmento. Nuestro último artefacto alienígena. Es aquí exactamente. Y con eso tendremos todas las ubicaciones de esta semana. Estas son las cinco ubicaciones para los artefactos alienígenas para que también puedan desbloquear las mejoras de su quimera. Y ya saben que si fue de su ayuda este video, dejen su manita arriba, compártanlo con sus amigos. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.